Bueno, y seguimos con tu programa favorito de Explosión TV aquí en el pueblo de Moca y me encuentro con Maelín Barreto. ¿Cómo estás, Maelín? Todo bien, gracias. Un placer tenerte en el día de hoy aquí. No, y gracias por tenernos a nosotros aquí. Estoy súper contenta y sobre todo estoy súper ansiosa para que me hables acerca del lugar en donde nos encontramos en el día de hoy. Ok, esto era una hacienda de cuatro hermanos franceses de apellido, pero ellos también traían esclavos y a sus esclavos se les pasaba ese apellido. Ellos compraron 1.292 cuela terreno donde se cultivaba el café, caña y piña. Y piña. Entonces también ellos venden la hacienda cuando el hermano mayor fallece, Juan Peyot, y los restantes hermanos decidieron vender esta hacienda a Juan Lavadí. A Juan Lavadí. Entonces Juan Lavadí también se casa con Cornelia Peyot. Cornelia Peyot era descendiente de esclavos. ¿De esclavos? Oh, nice. Sí. Y luego ya después de un tiempo, cuando para 1893 Juan Lavadí fallece, Cornelia Peyot manda hacer esta casa en hormigón y la termina en el 1905. Ok. Luego continúa, ¿verdad? Viviendo con sus hijos. Ya después de un tiempito, cuando ya ella fallece, sus hijos se fueron, dicen, a Estados Unidos, a Luciana, todo eso. Ok. Y la casa queda abandonada. Oh, wow. Luego de ya un tiempo, cuando la casa quedó abandonada, pues el municipio de Moca para el 1993 la expropiaron porque aquí ocurría el vandalismo y lamentablemente la casa tuvo un incendio. Oh, wow. O sea que básicamente se quemó completa. Sí, se quemó completa. Y entonces ya, cuando ya el municipio la adquiere, la convierte en un museo y la termina para el 1998. Hacen la restauración. Y ya desde ese año hacia acá, pues nosotros contamos con muchas antigüedades dentro de la propiedad. De la propiedad. Y también contamos con las cenizas de Enrique Laguerre, que dicen que su madre era campesina de la hacienda y trabajaba aquí, ¿verdad? Y él venía mucho a visitarla cuando era pequeño. Y además de visitarla, se quedaba por los alrededores escribiendo novelas. Y una de las novelas más famosas que él hizo fue La Llamarada. La Llamarada. La Llamarada se basaba en todo lo que sucedía en la hacienda, pero él cambiaba el nombre para proteger la identidad de donde él estaba hablando. Por ejemplo, aquí se conocía mucho como el Castillo del Abadí y él le coloca el nombre de Palacete de los Moros. Los Moros. Palacete simboliza, es verdad, Palacios y Moros es un apellido francés, pero que nadie tuvo en la hacienda. Ok, sí, que básicamente entonces se conocen como por esos dos nombres, por decirlo así, este lugar. Sí, tiene dos nombres. Ok, qué interesante. Y sus cenizas se encuentran aquí desde el 2005, que fue fallecido. Desde el 2005. Que él pidió entonces que... Ajá, sus cenizas fueran sepultadas aquí. Ay, qué interesante. Y entonces te pregunto, en adición a lo que tenemos entonces allí, la parte de adentro en el museo, ¿qué podemos encontrar tanto en el primer piso como en el segundo? En el primer nivel están las fotografías de los alcaldes que han pasado por el pueblo de Moca y las antigüedades como pianos, teléfonos antiguos, cafeteras antiguas, ¡Oh, wow! Los molinos de hacer, ¿verdad? El café, harina de café. Harina de café. Y sillones también activos. Ok. Y entonces, alrededor del palacete, ¿qué cosas podemos encontrar aquí para toda esa gente que nos está mirando? Sí, contamos con dos gaseos. Está el gaseo pequeño, que se utiliza para ceremonias de boda, y el gaseo grande se utiliza para el área de recepción de actividades, de cumpleaños, etc. Ay, qué súper interesante. Y entonces, en adición a esos dos lugares que me acabas de mencionar, yo veo que este lugar tiene espacio de terreno de que es inmenso. ¿Se hacen algún tipo de actividades o algo aquí también? Sí, y en la parte de la frente contamos aproximadamente con 80 cuadras de terreno donde se utilizan para actividades como auto show de carros antiguos, festividades de chiringa, de todo un poquito. Y los fines de semana, de hecho, los padres a veces traen a los niños a correr bicicleta por esta área. Ok, ¿y tiene algún costo? No, es libre de costo. ¿Libre de costo? Libre de costo para los turistas como tal. Pero ya cuando hacen actividades, pues sí, se requiere un pago. Un pago. Bueno, mis amores, ya saben que ustedes pueden venir aquí con sus familiares y pasarla exquisito porque este lugar es precioso. Y entonces, ¿alguna de las redes sociales? Si quieren entonces alquilar estos lugares, ¿a dónde pueden llamar? Sí, al 830-4475. Y la red social es la del municipio de Moca como tal, en Facebook. En Facebook. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por enseñarnos este lugar que está espectacular. Así que te agradezco un millón. Gracias a ustedes. Bueno, mis amores, y nosotros seguimos aquí con tu programa favorito de Explosión TV.